Deja de mirar atrás, debes de empezar a andar Todo lo que viene va, no se puede controlar Alguien dijo alguna vez, que loco que el mundo está Búscame en algún lugar, lejos de esta ciudad Deja que la noche nos ocurre una vez más A la luz de la luna seremos sombras nada más Lejos más allá del mar, tus sueños se perderán Los besos que no te pude dar, en la isla del olvido naufragarán El sol del atardecer me lleva a donde tú estás Sabes que al amanecer junto a ti ya no estaré Deja que la noche nos ocurre una vez más A la luz de la luna seremos sombras nada más